Hola, un abrazo para todos, el fiscal de la información, panorama oscuro definitivamente, muy oscuro, con la situación que se ha presentado por el Deportivo Cali y con el técnico que lo dejaron hasta último momento que él tomara la propia decisión de renunciar. Es increíble que él haya tenido que prometer a la Junta Directiva del Deportivo Cali que él iba a renunciar si perdía contra el equipo de Patriotas Boyacá y no que la Junta Directiva hubiera tomado una determinación. Es increíble pensar que si Jaime de la Pava no le da por decir eso y no pierde, los directivos no lo habían sacado, no habían tomado la determinación. Es increíble que Jaime de la Pava se haya dado cuenta tan tarde del tema de lo que es la dignidad a su condición de entrenador, a la manera como estaba siendo pisoteado, como le deseaban el mal, como lo maltrataban y como le demostraban el odio en redes sociales y en el estadio, los hinchas del equipo del Deportivo Cali. Es increíble que la Junta Directiva del Deportivo Cali haya dejado que todo estuviera prosperado hasta esta instancia. Es increíble que la Junta Directiva sea tan desorganizada para no decir que son tan malos que realmente no fueron capaces de verdaderamente hacer las cosas como la tenían que hacer. Es increíble todo lo que tuvimos que aguantar los hinchas del Deportivo Cali. Y es increíble que este Deportivo Cali haya llegado hasta este punto, hasta esta instancia, gracias a los inoperantes de los dirigentes del equipo del Deportivo Cali. Es increíble que el Deportivo Cali, con cuatro derrotas seguidas, no esté en la zona del descenso directo. Yo no sé realmente, mi Dios nos ha ayudado. Es increíble que el Deportivo Cali esté todavía metido de 17, de 17, ni de 18, ni de 19. Está ahí todavía el Deportivo Cali. Y perdió cuatro partidos seguidos, tres seguidos en casa. Es increíble como estos dirigentes realmente tienen un pensamiento para muchos de que nos quieren mandar a la B. Por lo que estoy viendo y por lo que se ve y se nota, yo creo que los cuatro dirigentes que están ahí, sí quieren que el equipo se vaya a la B, no sé si por algún negocio o por lo que sea, pero sí le están dando puntaditas, sin dedal, están dando de a poquito punzaditas ahí, táquete, táquete, para que el equipo se vaya a esa grande. Yo sí creo que está pasando eso, yo sí creo que está pasando eso. Entra Humberto Barías Jr., vamos a darle compadre de espera, vamos a esperar de que él cumpla lo que dijo, lo que advirtió, y que va a hacer las cosas como en alguna oportunidad las hizo su otro padre, Humberto Barías, el papá, el presidente, que fue presidente del Deportivo Cali. Y que no va a ser como Karim Gorayet, que defraudó a todo el mundo, porque todo el mundo pensaba, los que conocían a Alex Gorayet, que iba a ser igualito al papá y no fue igualito al papá. Pero es increíble que esté pasando lo que esté pasando. Malos negocios, se fueron dos jugadores canteranos, lo del chino Sandoval. O sea, ¿qué más tenía que pasar para que los asociados buscaran un revolcón con estos cuatro directivos y los sacaran de ahí? Porque es increíble que estos cuatro directivos, a ninguno le dé pena ser como este señor, que renunció y se fue. Ah, demoradito y todo, pero lo hizo. Al final tuvo dignidad para hacerlo. Es increíble, esta gente no renunció, estos dirigentes. Es increíble ver ayer en el estadio del Deportivo Cali, a gente agarrándose a golpes para detener a otros que iban a invadir y le iban a ir a pegar al técnico, porque le iban a ir a pegar a Delapau. Y los que se metieron, se metieron, fue porque le iban a ir a pegar al árbitro, a Bismarck Santiago, por lo del gol que le anuló injustamente al Deportivo Cali. Fue legítimo, por Dios. El penal no existió, se lo regaló al Deportivo Cali. Y lo votamos para completar. El penal no existió. El penal no fue. Fue un regalo. Ni siquiera lo repitieron, ni que el bar, porque como estaba tan jodido el ambiente en Tacalda. Es que son 25 mil personas. Es increíble que uno con un promedio de 25 mil. No cuide la papita. No cuide la gallinita de los huevos de oros. ¿Qué más tiene que pasar? Y escuchen lo que dice el presidente. Bueno, desde la pava, démosle las noticias al Deportivo Cali, que quiere saber qué está pasando con la institución. Bueno, buenas noches a todos. Con el profe ya habíamos hablado con anticipación que este resultado era importante para la institución, acertar los tres puntos, tener los tres puntos esta noche. Y no se logró. El profe ya tomó la decisión de dar un paso al costado. Y bueno, ya tenemos que ver nosotros cómo vamos a resolver la situación de un técnico que pueda venir a ayudarnos a salir de donde estamos en este momento. ¿Qué se le puede decir a esos 25 mil hinchas que acompañan al equipo esta temporada? ¿Un mensaje para ellos? El mensaje para los hinchas es de agradecimiento nuevamente, como lo he hecho en los diferentes escenarios. Darles las gracias, como siempre, por ese apoyo que nos están dando. Yo creo que no se debe perder. Debemos continuar así. Lo necesitamos. Y bueno, yo creo que ahora vienen cambios que tenemos que dar para poder, como les digo, salir de la situación donde nos encontramos en este momento. Vuelvo y paso el pedacito. Todavía no tenemos nombres. Estamos simplemente revisando, digamos, la situación. Analizamos con el profe ahora. Inclusive, más adelante tendremos que hablar con él. Probablemente tenga algunas propuestas, no sé, pero de técnicos que nos puedan ayudar. Todavía no lo hemos definido y vamos a revisar hojas de vida. Preguntarle, consultarle a la pava, ¿qué? ¿Quién debe llegar al Deportivo Cali? ¿Lo van a tener de asesor? Vuelve y escucho. Todavía no tenemos nombres. Estamos simplemente revisando, digamos, la situación. Analizamos con el profe ahora. Inclusive, más adelante tendremos que hablar con él. Probablemente tenga algunas propuestas, no sé, pero de técnicos que nos puedan ayudar. Todavía no lo hemos definido y vamos a revisar hojas de vida. Bueno, yo no sé. Yo de pronto entiendo mal. Vayan a decir que lo van a tener de asesor, que siguieron de amiguis. Aunque sigan siendo amigos, me da lo mismo. Pero yo no voy a tener de asesor. Un hombre que acaba de fracasar con el Deportivo Cali. Y hoy, con más seguridad que nunca, lo voy a decir. Lo del año pasado se le debe a dos jugadores, especialmente por la definición. Perdíamos en el minuto 94, 1-0. Y con eso quedábamos eliminados. En Tunja, una plaza donde el señor de la pava y el preparador físico de la época se llevaron a toda la plantilla una semana. Y no sirvió, porque el equipo jugó mal a lo que jugaba con Jaime de la pava, a los trancazos. ¿Y qué pasó? El señor Teo le manda una cucharita, un balón, cuchareado, como se dice, al chino. Y el chino nos clasificó. Pero se mantuvieron cañando con eso. No, es que mire que llevábamos, sí llevábamos tanto tiempo, pero miren cómo clasificó. El equipo no aprovechaba lo que realmente tenía. Increíble, increíble. Verá, Jaime, de la pava en las condiciones. Digo, sinceramente, una vergüenza. Para mí es una vergüenza esto. Absolutamente todo lo que pasó. No sé por qué lo ponen al Barran Carrera. No sé, no entiendo por qué no lo ponen ahí. Si el año pasado, cuando se fue Pinto, él dirigió, y él fue el que dirigió con el coche, pero el que dirigió fue él. Y el Cali ganó 2-0 al Pereira. Yo no entiendo, la verdad, no entiendo por qué el señor Jaime de la pava, al irse de ahí, no sé, por qué no le dan al Barranca. Bueno, no sé realmente. Y lo de Jaime de la pava, desastroso. Qué final tan terrible. Qué noche tan oscura. Y lo que se nos viene. Porque es que millonarios todos se recuperan. Millonarios están en crisis. Pero todos contra el Cali se recuperan. Y el Cali sí o sí no puede perder. Cali tiene que ir a ganar a Bogotá. Cali tiene que ir a ganar a Bogotá. Tiene que ir a matarse como una final y ir a ganar a Bogotá. Si no lo logra, yo no sé qué vamos a hacer. Mando un abrazo muy especial a todos. Y ahí está. Ah, este es el pedacito que dice el señor... ¿Cómo se llama? Ay, Quintero o Calderón. No sé cuál de los dos es. Escuchen. No, todavía no tenemos nombres. Estamos simplemente revisando, digamos, la situación. Analizamos con el profe ahora. Inclusive, más adelante tendremos que hablar con él. Probablemente tenga algunas propuestas, no sé, pero de técnicos que nos puedan ayudar. Todavía no lo hemos definido y vamos a revisar hojas de vida. Queda una semana para ver quién va, cómo va. Hay muchos rumores que se filtran, que los jugadores están bebiendo, pero pues no hay pruebas de nada. Increíble que la Junta Directiva no maneje. Increíble ver una cúpula tan mal manejado el Deportivo Cali. Y que los cuatro dirigentes, porque el quinto acaba de entrar, cuatro dirigentes no se vayan del Cali. Increíble que esos cuatro malos dirigentes sigan ahí por culpa de ustedes, socios del equipo Deportivo Cali. Por culpa de ustedes, todo este mal que hemos tenido en los últimos años por no saber elegir definitivamente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué bueno lo de Julián Gómez. El técnico lo saca. Cualquier técnico que llegue al Deportivo Cali lo que tenemos que pedir es que no haga mal los cambios. No puede tener ojo para un sucio. Ayer este sacó al búfalo moreno y sacó a Julián. Que por favor, los técnicos que lleguen ahí, no sé, no sé, me dicen que van a volver a insistir con Lucas González, me dicen que ese técnico Juan Cruz Real que yo ya dije que no quería. Ahí le preguntaron al presidente y dijo que el tema no han averiguado nada. Yo no sé realmente si, yo no sé, que Luis Fernando Suárez, y al final nos traen a cualquiera, a cualquiera y a cualquiera. Uy, hay que traer un técnico que por lo menos nos clasifique en estos partidos que quedan y que por lo menos en el otro torneo nos meta porque en el otro torneo no jugamos toda la clasificación. Y mire que el Cali es sino que esté en los primeros cinco lugares del torneo y no va a descender. Si está de diez y todavía está ahí, por el amor de Cristo. ¿Qué pasó con Harlan? Alguien nos puede explicar Harlan físicamente está mal. Tuve una discusión, como me dicen a mí, con el señor de la pava previa y lo encaró. Yo no entiendo. ¿Alguien me puede decir eso? Porque son muchas cosas y nadie me cuenta nada. Un abrazo para todos. Chao.